Debian maneja tres ramas, la rama estable, la rama testing o de pruebas y la rama inestable. Y esta última rama inestable tiene el nombre clave SID, S-I-D. Y esto es por el niño malvado de la película de Toy Story, SID. Hay otra rama en Linux Debian también que se llama experimental, que es mucho más arriba de la rama SID. Y también Linux Debian maneja o mantiene una o dos ramas antiguas, es decir, antiguo-estable y antiguo-antiguo-estable. La versión estable de Linux Debian se utiliza principalmente para servidores y también se debería utilizar para equipos antiguos, es decir, que tengan ocho o más años de antigüedad. La versión test y no de pruebas se puede utilizar para equipos de escritorio o para equipos que tengan entre ocho y dos o tres años de antigüedad. Y la versión SID, que es la que vamos a instalar ahora, se debería utilizar para equipos recientes, es decir, que tengan dos o menos años de antigüedad. Con esto, con la versión SID, vamos a tener una distribución de Linux Debian completamente actualizada, rolling release, pero por supuesto con uno que otro error. Es decir, no está recomendada para gente que no tenga experiencia en Linux o que no tenga experiencia en la línea de comandos.